Iniciamos con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Se efectuó en Sonson el evento de formación en Educación Física y Administración Deportiva, donde participaron universidades y líderes deportivos. Un balance positivo deja la realización del Encuentro de Educación Física y Administración Deportiva, Transversalidad e Inclusión, donde se dejan compromisos y tareas para el fortalecimiento deportivo en Sonson. Tuvimos la grata presencia de instituciones educativas en el municipio de Sonson, Politécnico Jaime Saza Cadavid, Universidad de Antioquia, Dirección Técnica de Deportes, estudiantes de las universidades, para generar una sinergia en pro del deporte en el municipio con temáticas muy importantes de sociedad y de cultura deportiva. Uno de los compromisos importantes es la consolidación y conformación de clubes deportivos en varias modalidades. Lo he dicho en varias ocasiones, si Sonson no conforma clubes deportivos, se queda relegado en el contexto departamental y nacional. Es muy importante tener conformados estos clubes para posteriormente poder adquirir lo que tiene que ver con implementación, con recursos y subir el nivel deportivo en el municipio, de mucha importancia. Este evento dejó claridades frente a la necesidad de estrechar lazos entre la academia y el deporte. De allí esta importante unión, donde participaron la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Saza Cadavid, en conjunto con la Dirección de Deportes. Sí, por supuesto, esas uniones son magníficas porque permiten que hagamos cada uno lo que mejor sabía hacer y encontremos las intersecciones que permitan que se progrese sin bloquearse unos con los otros, sino trabajando en equipo. Entonces, obviamente, cuando logramos incursionar que, por ejemplo, el Instituto de Deportes del municipio se relacione directamente con la academia y podamos hacer proyectos de investigación juntos, pues seguramente vamos a poder impactar las comunidades y los territorios desde las necesidades reales y concretas y no solamente con la visión de la academia, con la visión de las necesidades reales o particulares de cada municipio en cuanto al deporte y la actividad física. Entrenadores y educadores físicos de Sonson fueron fortalecidos en este espacio para el mejoramiento del deporte y la actividad física con niños y jóvenes de la localidad. Bueno, es un evento muy importante para la población de nuestro municipio, más que todo en la parte de educación física, porque hay que tener otras transversalidades frente a lo que se vive cotidianamente para ejercer cada función dentro de lo que se vive cotidianamente en nuestro deporte, más a nivel municipal y departamental y nacional. Entonces, toda esta aprendizaje que nos dio en el día de hoy nos sirve mucho para seguir fortaleciendo todos los proyectos deportivos en nuestro municipio y a nivel urbano y rural.